Y bueno pues ya estamos aquí de nuevo Mi intención es saber si puedo hacer estas misiones Para que me den la tienda de armas Home Invasion Tengo que entrar a la casa de un coronero, un general Para que me den las armas Ese güey escondió como drogas No se donde escondió en su jardín drogas Polvo de ángel Chida Chida Necesito esta misión para que me abra La tienda de armas Osea hasta antes de esta misión como que creo que no abre La tienda de armas Ya puedo ir a conseguir todas las armas que yo quiera Ya no me limito En el video pasado no se si se dieron cuenta Que ya se me estaban acabando las balas Y me estaban atacando los vallas Entonces necesito un mejor rifle O algo para O mas Más balas para que no se me pase eso de que No voy a quedar sin balas Si güey Si güey Esta bien cagado su calle no? No tiene nada de privacidad Osea si atras de su calle pues cualquiera persona se puede asomar a ver Lo que esta haciendo No se como se le ocurre enterrar algo ahí güey Pero bueno Verga Verga es que estas haciendo muchos camiones pesan un chingo Y cuesta un montón de trabajo moverte con ellos Verga Vamos pa'ca Enseñar raza Jejeje Ok Ok Vamos a ver Vamos a quitar la maldita radio Porque No voy a hacerla de malas que Tengan pinches derechos de autor Resulta que tengan derechos de autor Enseñar también las canciones de Grand Theft Auto en la radio Y me salen cosas mamadas Verga ya le pegan a patrulla Chingada madre Bueno lo bueno que la única estrella es de chill no? Como que no te empiezan a seguir asi Una estrella como que te ignora después de un tiempo Dos estrellas Ya te empiezan a perseguir la policia no? Los cargos de la policia Tres estrellas así como un helicóptero Cuatro estrellas Creo que se empieza a seguir No me acuerdo Seis estrellas es el ejército Cinco estrellas es la Una agencia que tienen en Estados Unidos No me acuerdo como se llama Creo que es como El FBI Una madre así no? Y no me acuerdo que pasa en la cuatro Pero pues cada vez va subiendo mas de dificultad Y mas tiempo se tardan Ya vale a verga esto Y jodiendo de su pinche mano Vale we Les digo que Casi todo el tiempo me la llevo Eh De video Cagandola En la maldita madera De bajada Donde tengo que encontrar la misión A ver Y por eso luego no puedo subir los videos Porque estan demasiado extensos Y youtube no me permite subirlos Cabrón Ok Entonces tengo que venir para aca Tengo que venir para aca Tengo que venir para aca Hijo de la barbaridad Tengo que ir a ver Hijo de la barbaridad Ok 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 Tengo para aca Aparte que ya me he dado cuenta Que desde la ultima vez que jugué a este videojuego Osea la fecha ya he envejecido mucho Porque bueno me duelen mucho las muñecas Cada vez que juego a este juego Con el teclado verdad? Algo pasado Vale ok 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 Según yo quería ver cuál era el botón que me había dicho la indicación para ir más lento, me lleva la verga, pero no vi cuál fue el pinche botón que me dijo la maldita indicación, a ver si no la cago y vale la verga. Según ahí decía que era al derecho y apretas al derecho y pura madre no va lento, ah mira ahí va, uh que bien, se supone que tienes que ir a andar para ir por la vida. Ahora estoy como en el modo no ratón, sino más bien en el teclado, porque es un poco más fácil, porque tiene un botón que es como fijar la cámara hacia adelante, lo aprietas y no tienes que estar revolteando y cosas así, por eso me gusta ponerlo así, pero cuesta un huevo moverte. Lleva la verga, ok, le presioné Q en lugar de A y por eso cambié de arma. Che, mamá, ya se va a amanecer y necesito llevarme las armas, solamente quiero hacer la misión ya para tener armas en el juego, es medio frustrante tener tanto dinero y no poder hacer nada, así como no poder tener la tienda abierta para poder hacer esas cosas. A ver... Verga... Verga... Oh idiota, me lleva a la verga. ¿Qué pedo? ¿No puede entrar? No puede entrar, tengo que subir. Se me va a acabar el maldito tiempo... Ok, como que para hacer gameplay o esa madre de narrar estas madres, primero debí haber jugado un rato, ¿no? No voy a entrarme hacia el chile. Están viendo todos mis errores porque no... No había jugado antes. O sea, lo volví a instalar y lo abrí, así como tal cual como lo empecé a jugar, así como lo empecé a grabar. Entonces ahorita van a estar viendo como que mis primeras partidas, pues como las estoy cagando, ¿no? Como constantemente me están dificultando los controles, como me frustro con los controles y así. Espero que ya en el futuro sea más fácil. ¿Qué, ya? ¿Ya son todas? Ok, buscamos otra caja o sube el camión. A ver... Verga, ¿qué pedo? ¿Por qué no puedo...? Ok, sube el camión. No sé. Nada que ver, ¿cómo me voy a quedar con otra pinche caja? Yo antes pensaba que si tenías más cajas te daba un bonus o algo así, dije... O sea, a lo mejor vale la pena, pero pura madre. Entonces no me voy a estar arriesgando nada más por eso. Ok, entonces tengo que irme a llevar esa madre a donde está la casa. Verga. Pero el problema de esto es que como pesa mucho la... Pesa mucho la carga, se supone, o el camión. No puedes darle fuerte porque si no te volteas. Hijo de la verga. Hijo de... Y luego aparte de la... Te digo que el juego parece como que... Lo hace Dredd, ¿no? Como que se te mete en tu camino y te empiezan a joder la vida. Hijo de la verga. No quiero que se me voltee el maldito camión, pero... Pareciera que todo el mundo conspira en mi contra en el juego, ¿no? Como que de repente... Todo el mundo quiere chocarme. Vale, verga. No me acuerdo, creo que de este lado también hay una casa. No estoy muy seguro, pero... Verga. Aquí, 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 adentro, 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 adentro. Ahí estás. No hay idiota adentro. Ahí estás. Fuera. Ok. Creo que hasta aquí va a ser la misión. Le corto antes porque ya ven que la pinche cancioncita es editada... De GTA, creo que tiene derechos de autor. Entonces no quiero que me arruine mi video. Ya sabes, como que te da respeto. Ya ven que además hay un meme, ¿no? De que cada vez que obtienes respeto, así como... Sale la canción de GTA. Que sale así como... Tienes más respeto y sale la cancioncita o el tono de la canción de GTA. No vaya a ser que por esas mamadas me tumben el video. Ok, muy bien. Esa.